Hoy estamos peligrosamente, peligrosamente, ya no hicimos lo que nos pidieron, estamos peligrosamente parlanchines. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos a arrancar así. Ok, uno. ¡Tres, dos, uno! ¡Buenos días, Venezuela! Mira cómo tocamos el timbre porque estamos abriendo la puerta. Aplausos, claro que sí. ¿Puede pasar con confianza? Claro que puede pasar con confianza. Eso era todo lo que quería decir. ¡Buenos días, Venezuela! Esto es La Casa por la Mega. Gustosos de despertarlos, voy a hacer el intento, Natalia Moretti y quien les habla, Manuel Silva, sí, gustoso. Una palabra que se usa mucho cuando te gusta de películas en ciertas páginas. Romeo Santos también la medio mete por ahí en sus canciones. ¡Gustoso! Claro, porque es brasilera y es como que está rica la cosa. Dice, gustoso, gustoso, garoto, buceta, buceta. ¡Miren cómo están ustedes! ¡Buenos días! Muy bien, mi amor. ¿Cómo se me encuentran? ¿Cómo está este café de la mañana? ¿Este café de las seis tempranas horas de la mañana? Nosotros comenzamos divino porque nos llegó como una invitación. ¡Epa! ¡Estamos famosos! ¡Epa! ¡Epa! ¿Dónde está la mía? ¡Estamos famosos! ¡Acá está! ¡Me la quitaron! No, acá está. ¡Gracias Belfort! ¡Siempre cuidándome la espalda! Nos llegó una invitación. ¡Qué loco! De un club al que íbamos de niño. Yo iba de niño porque mi papá no tenía plata para tener acción. Yo también. Y me llevaba un vecino. Pero no lo quería decir. ¿La situación económica de tu familia? Pero ¿cuál es el problema si uno viene abajo? No sé. Muy bien, ministro. ¡Pobre sí de San Antonio! ¡Después vendimos nuestro cuerpo y aquí estamos! ¡Ja! ¡La que puede, puede! ¡La que no puede, soporta! Y anímece la canción. Es que es muy temprano. Bueno, pero muchísimas gracias a la presidencia. El siguiente paso, presidencia, es, bueno, la acción, ¿no? Hay que terminar la frase. Ah, ok, perdón. Porque tú dices muchas gracias a la presidencia y van a decir y que de nada. Y yo, no, 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 no. No es para allá. No, es de este club. Del club oricao. Y es un abrazo. De verdad, qué maravilla, ¿no? Si tú te imaginas. No, qué fuerte. Es que yo soy creo que hoy la que nos está llevando por el camino del mal. No, no, no. Hay una energita. Hay algo, hay algo. Hay que aplacarla, hay que aplacarla. Dominarla. Equipo, ¡nos vamos para la playa! ¡Bien! Además, qué buen momento y qué buen timing. La verdad, agradecer que nos entreguen esta invitación. Qué buen timing que nos las dan el viernes. ¿Qué hacemos? Ok. Abogamos por que todo el equipo vaya y nos lanzamos que sea un jueves, viernes. Y hacemos dos programas desde allá. Mira, a mí me dijeron... Que nos pongan nuestro internet. Voy bien, bueno. Quiero que sepas que a mí me dijeron que posiblemente le van a dar invitaciones a nuestras productoras. Si no, abogamos a que tenemos que hacer nuestro primer programa divirtiéndonos. Hay ahí teléfono. La casa se fue, la casa se fue para la playa. Hay ahí teléfono. Nuestra primera playita. Nosotros llamamos y uno pide, miren, no, que tenemos, tenemos. Eso sí, a mí me faltan todavía, como para quitarme la camisa así y que ustedes se queden babeadas, unos 25 kilos que quitarme, denme chance. Ok, ok, más o menos, ¿cuántos meses soy? Con ejercicio sin ejercicio. Hay que proponer la invitación. Oye, va, llevo 7 kilos, disculpe. Autoaplauso. El hombre acordeón. Sobre todo para gente que no sepa pudiésemos decirlo, como que bueno, hace unas, dos, tres semanas. Ya un mes creo. Sí, ya un mes, ¿verdad? Tuviste que entrar en una dieta importante. Sí, claro. Por eso estos primeros kilos se pierden más fácil, hay mucha hinchazón. Que cumpliste cabalidad y has cumplido cabalidad total. No, no te creas, en el cumpleaños de mi hija me resbalé. Bueno. Ayer me lancé una cenita que bueno, son dos veces. No, pero sí, tú me ves como un roedor comiéndome mis fruticos secos medidos. Y miren tú, los frutos secos hay que, ¿cuándo tienes que medir los frutos secos? O sea, que tienes que pesar 28 gramos, que son no sé cuántas calorías, eso es una fastidia. A uno le gusta meter la mano ahí y agarrar como sin temor a Dios. La edad nos respira en la nuca, Marce. Dígame, cuando uno comía maní, se podía zampar una bolsa de maní así sentado comiendo maní. ¿Y maní japonés? Divino, fritanga, que eso es una fritanga por fuera. Que además tú dices, esto es sanísimo, dame una chuchería sana, esto es sanísimo. Ok, bueno. Ay, es sanísimo el maní japonés. No sé qué tan sano, pero sabroso sí era. Eso sí es. Aquí queremos tener una marca de maní, por favor. No tenemos maní en la casa. ¿Tú eres de las personas que aman la mantequilla de maní? Me gusta, pero no es que la amo. Yo puedo amar la mantequilla de maní. Y el pancito gringo. O sea, hacerle un altar a la mantequilla de maní. El pancito gringo de los niños y, bueno, todo el mundo come esto. Que es mantequilla de maní. Jelly. Peanut butter and jelly. Ajá, peanut butter and jelly sandwich. Peanut butter and jelly. Quiero que sepa que es de las cosas que más me gustan en la vida. No, porque eso es un sanduchón que se quedó. Dios, ayúdenme a nacer y no nació. No vale. No es justo cómo le vas a comparar peanut butter and jelly con un sanduchón. Pero que eso le mete jamón, su queso, su buena capa de mayonesa, su buena capa. Son dulces. O sea, para mí un peanut butter and jelly es como si fuese un dulcito. En estos días dijeron un tequeño con guayaba y queso. Bueno, un pancito con... Pero es que el, ya va, pero es que el, hay un, el sanduchón, tiene una capa de mermelada. Bueno, pero también tiene otras capas de... Y si tú lo cifrineas y le metes una de mantequilla de maní, tira para allá. Oye, vale, ya va. Yo lo he hecho. Yo no había comido un sanduchón con capa de mermelada. Solo salado, ¿no? Sí. Tiene que tener un toque dulce, ¿cierto? Entonces, yo no he comido el sanduchón OG. Miren, yo sé, yo voy a decir algo, pero... Yo comí un sanduchón raro. Yo creí, ustedes creen, aquí nosotros tenemos en el equipo personas, muchos de la comunidad LGBT, aliados. Si yo quiero crear una bandera del gordo LGBT que sea los colores del sanduchón, ¿ustedes creen que la apruebe? Es una maravilla. Quiero que sepan, no hay festividad ni más color que un sanduchón. Es hermoso. Ni más variedad. Ni más variedad. Habla de todo. Todo el mundo tiene entrada. Chema, estoy demasiado molesta. ¿Por qué? ¿Cómo yo no he probado el verdadero sanduchón? Por favor, aquí hay una gente... Tengo que decir a Valentina Quintero, ¿ustedes vieron? Valentina puso un video hace como dos meses. ¡Uy! Ella haciendo un sanduchón con su familia. Ah, yo lo vi. Me dio envidia. Yo lo vi, yo lo vi. Porque tú sabes quién no ha hecho nunca un sanduchón con su familia. Escucha. Esta mujer que está acá. Pero haces tortellini, haces otras cosas. Tú sabes que aquí no venden... Hasta el cangrejo. Nada más... Qué aburrido. No, por favor. Qué aburrido. Mira esto, en España te venden el pan famoso, el del osito. Así como te lo venden en rebanadas, también... Que estamos a la orden para que sea cliente del programa, por cierto, el pan del osito. Te lo venden también... Este es el tercer gol y llevo en menos de... Hoy estoy así, perdóneme. 15 minutos. Miren, lo venden ya rebanado para sanduchón. Te lo juro. Claro, no es para eso. Lo hacen para enrollar. Hacen como unos enrollados, o sea... Los rollitos. Los rollitos de pan. Que eso es medio sushi pan que a mí no me cuadra. No. Te pusiste creativo. Sí, sí, sí. Magali por ahí no. Ese corte, Magali, es para el sanduchón. Pero yo lo compré y hice un sanduchón. Quedó... A mí me gusta que tenga por fuera. Hay gente que le pone mayonesa. Yo soy de queso crema y los pimientos dulces. ¡Uf! No, no, personalmente... No, no, yo estoy molestísima. Yo este fin de semana me voy por... ¿Dónde me recomiendan comerme un sanduchón? ¿Será que hacemos... ¿En dónde? ¿Será que hacemos un sanduchón aquí? Te iba a decir, ¿qué pasa si cada uno trae una... Un ingrediente. Un ingrediente. Te ponemos, Belfort, tráete una buena mermelada. Belfort se trae su mermelada. Belfort y que no me pongas el ingrediente caro. A mí no me estés poniendo... No, 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 es 7 dólares, 7 dólares, 6 dolitas. Eso vale una buena mermelada, buena, importada. Y si no... Ojo, Belfort, capaz la haces tú. Capaz te lanzas una, compras fresas, tal. Eso es azúcar y mucha fruta. Yo me lancé mi última mermelada, la preparé yo. Claro, hay que echar azúcar y llenar. Puro fruto seco. Sin azúcar. Ah, perdón, 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 perdón. Fruto seco. Pero ayer yo me acosté muy tarde y mi cerebro va como a 5 por hora. ¿Qué cenaste? Puro fruto rojo, quise decir. Y cené pasta. ¿Sabes cuando venía con un antojo ayer? ¿Sabes cuando tú estás como antojado todo el día y dices, uff, estoy esperando que llegue la hora. A mí me da nervio cuando paso todo el día esperando la comida de muy lejana. Porque se prepara tanto, o sea, hay tanta expectativa, hay tanta hambre. Que cuando te lo comes. Ya no es lo mismo. No, en absoluto. No voy a hacer la recomendación ni lanzar a nadie para la calle. Pero hay gente que la ingenia demasiado y la comida italiana. Hay restaurantes que tú dices, hermano, pero si lo italiano es tan fácil. ¿Fueron a comer a un restaurante? Sí, chico. Me ha decepcionado la pastica que me comen. Dime cuál es. No, no, te voy a decir, afuera del aire. Ok, ya sé. Pero no puedo dejar, no quiero dejar a nadie en la calle, más bien atendida buenísimo. Pero bueno, mi pastica. Te dijeron, hola, señora Natalia, bienvenida. No, en lo absoluto. Hola, ¿cómo está usted? No te mandaron post. Yo no soy tan famosa. No, no, no. No, tú vas a ver tu postre por la casa, por favor. No, no, no. El lugar increíble. Pero mi pastica. Mi pastica, ¿vale? Decepcionada. No hay nada más chimbo que cuando tú vayas a un lugar a comer y que te decepcione. Además, yo soy muy... Acá de ser Valentina Quintena y no te diste cuenta. No hay nada más chimbo. No. Sí. A mí se me salen destellos de Valentina. Te amo. Sí. Estoy aquí gracias a ti. En parte, sí. Yo quise hacer televisión porque yo voy a la bitácora muy pequeña en RCTV y era lo que más me gustaba. Muchas veces, qué sé yo... Ay, por favor, vamos a recordar cuando en Hermanos de la Espuma te entrevistamos y te hicimos una broma cara de tabla y dijimos que... ¿Qué se siente? Ajá, ¿qué se siente? ¿Cómo fue la pregunta? Manuel, tú me preguntaste, ¿qué se siente serrucharle el puesto a Valentina Quintero? Pero serio, 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 no había juego. Valentina, ahorita que sí con 100 millones de views en YouTube. Y Natalia respondiendo y que, bueno, Manuel, fíjate que yo seriecito por dentro y que ¿por qué me hacen esto? Si ellos son amigos míos, ¿por qué me van a preguntar esto? Agarra y condena y después nos la dejamos un ratico y después nos reímos. No, tú la dejaste un rato. De Natalia, ya te estoy... Te estoy diciendo bromas, claro, creo que... Te odié, ese día te odié, tengo que admitirlo. Bueno. Dije que, ¿para dónde me está lanzando Manuel? ¿Qué le pasa? Dios mío, sin capaz de meterme con la gran, la diosa, Valentina Quintero. Pero bueno, fíjense, hablamos de Valentina. Hablamos de Sanduchón. Te amo, Valentina, quiero tenerte acá. Yo creo que está bien que un día hagamos un foro, un corito sano, hagamos un... ¿Cómo se llama esto? Uno de nuestras reuniones, de nuestros foros, invitemos a Valentina, invitemos a un chef, puede ser nuestro querido Víctor Moreno y otro chef más. Ok. Y hablemos de la historia del Sanduchón. Pero claro. También un día podemos traer a Valentina, traemos a Isaías, hablamos de... De viaje. Los destinos que ellos más nos recomiendan. También. También. Y a Fogonix. Ay, a Fogonix, que además lo tenemos que felicitar, porque ahorita les contamos. Vamos a, primero, bueno, si no conoces a Fogonix, velo siguiendo, arroba Daniel Benzita, aunque estoy segura que está muy claro, o estoy, sí, estoy segura que está muy claro o muy clara de quién es. Miren, vamos a hacer algo, vamos a dar...